Enfermedad pulmonar autotutiva crónica y sigo intentando ver si a lo mejor uno de estos días hay posibilidades de un trasplante de pulmón. En sus últimos días de vida, suplica por un trasplante de pulmón Jorge Ortiz de Pinedo, el actor afirma que ya no puede respirar. ¿Qué riesgo tengo? Pues como el riesgo que tienes tú y que tiene cualquiera, que un día dejes de respirar. En sus últimos días de vida, suplica por un trasplante de pulmón. Jorge Ortiz de Pinedo afirma que ya no puede respirar. El reconocido actor Jorge Ortiz de Pinedo es uno de los grandes actores prominentes en Televisa. Además, ocupa el cargo de presidente de la Asociación Nacional de Actores. Recientemente, se ha revelado que su condición de salud no presenta mejorías. En las últimas horas, el propio Istrión compartió que requiere el uso de un tanque de oxígeno para poder respirar, y esto se debe al mal hábito de fumar, el que causó un deterioro en sus pulmones, especialmente después de tener cáncer en dicho órgano. Ortiz de Pinedo expresó su profundo temor a perder la vida, ya que su salud se encuentra en constante deterioro. Tras la pérdida del actor David Estraski, la preocupación sobre la salud de Jorge Ortiz de Pinedo ha aumentado significativamente, tanto entre sus allegados como entre el público en general. Desde hace varios años, se sabe que padece de EPOC, lo que ha reducido drásticamente su capacidad respiratoria. Sin embargo, por la enfermedad terminal en el pulmón, se encuentra a la espera de un trasplante el cual le podría ayudar muchísimo para mejorar su calidad de vida. Además, ha comunicado que sigue aguardando el momento en que se presente la oportunidad de recibirlo. Pinedo enfatizó que este trasplante representa su última posibilidad, ya que cuando los pulmones de alguien dejan de funcionar, esta alternativa se convierte en la última esperanza. A pesar de ello, señaló que sus pulmones todavía funcionan de manera limitada. Él mencionó que dos veces ha tenido enfermedad terminal, en ambas ocasiones le han removido partes de sus pulmones y debido a esto, afirma que su situación es muy distinta a la de otras personas en su misma condición. El creador reconocido por sus exitosas series, entre ellas Una Familia de 10 y Cero en Conducta, declaró que, aunque la cirugía no es una emergencia inmediata, lo requiere sí o sí debido a su condición médica. En caso de no ser considerado como candidato para el trasplante, se comprometerá a hacer todo lo necesario para seguir viviendo. El artista de 75 años, divide su residencia entre Miami y Acapulco, pues al parecer la altura del mar le ayudó a respirar mejor, sobre todo también porque en la Ciudad de México hay muchísima contaminación. Durante una conversación con periodistas que asistieron al evento de Minas de Pasión, el protagonista de la serie Una Familia de 10 expresó que considera normal ser objeto de comentarios por parte de otros. En esta ocasión, Jorge Ortiz de Pinedo habló sobre su búsqueda de un trasplante de pulmón, y destacó que es la única opción para mejorar su situación, y en caso de que no sea posible, deberá seguir otros tratamientos, incluyendo el uso constante del tanque de oxígeno. Recuerda, que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo, y nos vemos en la próxima ocasión.